No creo que nos tengamos que ir con él, va súper lento. Vamos, tú puedes padre, no viene nadie. Y si no, pues ya que se espere. ¿Ahorita en qué vas? ¿En tercera? Sí. Va bien, va bien, va bien. Tercera a 45 kilómetros por hora. Estamos en la carretera a Tepic, en la subidota de Tepic, miren. Hasta los coches no les pegan. La verdad es que la verdad se ha comportado muy bien, y pues bueno, ahorita nos paramos tantito aquí a descansar para no forzar tanto. Chaco. Pues vamos ya rumbo a Mazatlán. Efectivamente. Vamos a una carretera 1-1. A 30 y tantos grados, vamos como a 33 grados. El calor, muy bonito el camino. Sacamos de paz enorme, con un puente con un río enorme, pues la verdad es que está súper agradable el camino. Llegamos a este hotel de $2,300 pesos, bastante piñata. O sea, pues no es de $2,300 pesos, o sea, ya nos hospedamos en $1,700 y mi papá es que está mucho mejor que este. Bueno, pues ya, ya nos arreglaron la combi, este, y pues bueno, ya vamos en camino rumbo a Juliacán. Y nos pasamos a desayunar con los tamalitos, porque ya tenemos mucha hambre. Ya. Ahí vamos. La verdad es que están súper pesadas las subidas. Entonces, pues bueno, hay que aprovechar estos paisajes y sobre todo estas cunetitas para poder avanzar y que también, este, pues el motor se, se refresque un gachito. Ahorita voy a agarrar la 90 kilómetros por hora, la subidita esa, pues para agarrar este impulso. Y ya vamos subiendo. Ya vamos, o casi llegando a los mochis. Este, prácticamente hoy atravesamos todo el estado de Sinaloa, desde Mazatlán a los mochis, que fue la otra, la segunda parada. Entonces, y ahorita estamos viendo una bonita vuelta de sol. Se alcanza a ver cómo se va escondiendo el sol poco a poco, mientras nosotros ya estamos a unos kilómetros de nuestro destino. Sí, 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 ya. Ya aprendimos y hoy hicimos ya la reservación. Y mientras nos quedamos con esta bonita, bonita, puesta de sol. Allá arriba se ven como unas avionetas, se ve muy bonito. Ya llegamos a los mochis. Ya, este, ya llegamos hasta acá. Bastante contentos porque, pues bueno, prácticamente en esta cuarta parada, recorrimos todo el estado de Sinaloa. Entonces, pues bueno, ya estamos aquí. Y pues ya mañana empezamos el estado de Sonora. Entonces, pues bueno, quizá todo, estemos todo bien por acá. Ya tuvimos que quitar los tapones para que, para que no se le cayeran con tanta vibración del camino. Bueno, obviamente estamos muy felices. Sí, ya tenemos la reservación. Ahora sí, no vamos a padecer como en Mazatlan por el hotel. Sí. Bye. Bye. Bye.